¡Suscríbete al canal! 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 Siente mis manos quemando tu cuerpo Esto es para vos Para Lorena Mendoza, dice Quita todo el miedo, no nace de pasión Ser tu dueño, vida mía Irte muy cerca de mí Déjame amarte Quiero besar Humberto Ortiz Para Rodríguez y Gonzalito Para la vida Muchas gracias a todos los que nos han pasado El aplauso baja de la tribuna para Lorena El FR250 Hotpeed El cuatriciclo ideal para tareas del campo y recreación Motor de 250 centímetros cúbicos de 4 tiempos Transmisión cardánica y frenos delanteros a disco Métete en www.gilera.com.ar Y conoce todos los beneficios de tu próximo FR250 Hotpeed Gilera, la marca de siempre Vamos todavía Anda por ahí mi amigo Máximo en la Champions League Te quiero, quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte La gente mágica monumental Tornado Troya anoche El estudio, milenio Saltoro por el rey Astria Reina, la metro Este es el ritmo Que linda la tinta del pollo y la papa No te caso nada Pero como guachá Que linda la tinta para allá Y papá jajajajajajajajjajajajaja Y cuantos los choqueros bivén Comoh, comoh Bajámonos Quiero tenerte cerca de mi Que me escapen manos arriba Y para los que quieran Jolac Palva, Sar Blas, Blas Y el cuantito de la mujer Y el cuantito de la mujer Es un marco para abajo de la cadena Mujer de la mujer Introduciones de Alba Palma, si vas a bailar Y se escuche más fuerte Y está decidida a quererte ya Y como dice, dice Empiezas tú a desnudarte Y ahora sigue Y escucha, y escucha Y ahora toda la gente que está en su casa ahí Que lo está mirando Hoy te extraño más que nunca Si no estás aquí Tentamente Y lo canta Masión con las manos bien arriba Hacemos palmas, palmas, palmas Y hay que otro Para las bravas, bravas Para las bravas, balas Para las bravas, balas Para las bravas, balas Y llamarles a todos los amores Y las manos arriba Y los voles, las piren Y las manos arriba Y las botanas Para las que le texte Y las botanas 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 Moverme ya borrona Y poné ya a bailar Todos los judíos me acompañan con las más Y no bailo, y no bailar Moverme ya a tomar Me churra Esto sigue con las palmas arriba Moverme ya a borrón Esto sigue con las palmas Dale una, y poné ya a bailar Hoy volví a verte, volveré a tener Hoy volví a verte ¿Qué eres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? ¿Qué sabes? Un día de estos más Y yo te volveré a tener Yo solo yo quiero vivir Un consensor cuando amanece Hoy volví a verte Vete y se nota que tú me quieres ¿Qué eres? ¡Renuno! ¡Renuno! ¡Vána la flor! Y fíjate que llegó ¿Qué eres? Es una señorita Viene con sorpresa Ya se arranca la risa Ya me quiere dejar Ya me quiere dejar Por vago Y a tu fin ¡Sonato! Me engañó ¡Sí, cómo, cómo! Ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Por vago Esta noche Radio Estudio Están ahí ¿Quién con quién? Una, dos, tres ¿Cuál está la pareja? Tres Tres parejas de yeguitas Vendría De la ocasión Del rojo al rojo ¡Rosita! ¡No! ¿Deben tener alguna carcoclida en la chica o no? ¡Eh! Mirá que vivo Se van a caer las torlicas ¡Dios mío! Pónganse en adelante Tienen cara a burrero ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! Y a Cocochito, ¿no? De la cinturita ¡Claro, no! A la cuenta de tres largamos ¿Hacemos entrada a Gatera? ¿Quiere hacer la entrada a Gatera? ¡Hacemos entrada a Gatera! ¡Aguanten! Y van tomando ubicación Los competidores De esta cuarta carrera Substancia de Mil Petro El gran premio Las Pechú Ya entraron Y va ingresando el uno ¡Largaron! Largaron el gran premio Internacional Evidencia Substancia de Mil Petro Sale completamente Decido Los competidores Esta cuarta carrera Se la está haciendo La latina Substancia mínima De dos cuerpos y medio El número tres Por otro La pista Se viene desempeñando El número dos Cambio Ganando el terreno Se viene desempeñando El número uno Cuatrocientos metros Descuentos ya de esta carrera Siempre haciéndolo Con clara ventaja Cambio Ganando el terreno Por el otro La pista Con varios cuerpos De ventaja El número tres Entraron dos vacillones Que se escaparon De la rural Los competidores De la vacatoria Los seiscientos metros Últimos cuatrocientos metros De carrera Siempre haciéndolo Con clara ventaja Los competidores En la recta final Último Entraron Sí Último Trescientos metros De carrera Siempre haciéndolo Con clara ventaja Van a cruzar el disco Cabeza a cabeza El número dos Más abierto El número uno Y cruzaron el disco ¡Bravo! ¡Aplausos! Lo cruzaron La ganadora ¿Dónde está la ganadora? Ahí está la ganadora Gaby Muy bien Ahí está Muy bien Las ganadoras de pasión Espero que haya salido Más o menos bien Un espectáculo Leandro Mañana relatamos Y la semana Y la palma De todos los Bien arriba Trescientos metros Trescientos metros Trescientos metros Trescientos metros Trescientos metros